¿Qué pasa? Son los señores. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Y esos patos? Nos damos tres días y esperas hasta el último momento para grabar. ¿Todo bien por aquí? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? No me digas que le trajiste a casa, hija. Un asesino. Muy bien, hija. ¿Has pedido un deseo? ¿Familia Torres? Soy yo, José María. ¿Es cierto lo que dicen? No te lo puedo decir. Yo te siento más cerca que nunca. Yo te amo. Me da mucho miedo a todo esto. Sí, no me da mucho. Sí, no te lo puedo decir. ¡Vamos a la disks! Gracias.